Madre mía, qué capitulazo el 95. Normal que quisierais que lo comentase. Y es que la verdad que hay mucha tela que cortar. Aunque ya os adelanto que por muy emocionantes que estén resultando algunos giros, hay una trama en especial que me parece un poco injusta con uno de los personajes. Soy Juan y bueno, en este mini vídeo os voy a hablar sobre mis conclusiones previas, mis ideas, mis averiguaciones sobre las futuras tramas que habrá en La Promesa. Es un vídeo un poco improvisado porque es un poco por demanda popular que me lo estabais pidiendo, así que bueno, aquí está porque vosotras mandáis. Por lo pronto podéis ir dándole me gusta al vídeo y suscribiéndoos para estar al tanto de todo y también recordad activar la campanita para que os notifique cuando subo vídeo y que así no os perdáis nada. Con eso vamos con el vídeo porque desde luego el momentazo de Cruz descubriendo a Pia delante de todos ha sido muy muy épico, con humillación de Candela incluida. O sea, cuando la he visto ahí a los pies de Cruz limpiando el suelo, wow, qué fuerte, mi Candela no se merece eso. Hay que ver cuánto está bajando la Marquesa últimamente a las cocinas, ya casi que va más para allá que para el jardín. Escenas como esta son las que prueban que la dirección de casting dio en el clavo con el elenco al completo de La Promesa. Una escena coral y todo el mundo está perfecto. Desde Eva Martín, María Castro y Bruno Lastra, los protagonistas, hasta el último figurante. Y bueno, si esta escena era para quitarse el sombrero, la escena posterior es igual de buena, esa en la que Pia y Gregorio, o más bien solo Gregorio, daban sus explicaciones a los marqueses. Me ha encantado el momento de transición de Cruz, que es la que cierra la escena con esa frase de En cuanto la meten en canción, no hay quien la pare. Y cortan a Simona en las cocinas diciendo, me he quedado. Yo es que me he quedado. Porque literal, así es como nos habíamos quedado en casa. Ahora bien, esta es precisamente la trama que ya os decía que no me parece justa, porque no veo justo lo que está ocurriendo con Pia. ¿Es que acaso no importa nada lo que ella quiera? ¿Es que no importa lo que ella sienta? En este capítulo es que me ha dado la sensación de que se la aislaba y encerraba más de lo que ya estaba la pobre. De que se la confinaba aún más bajo las responsabilidades de un embarazo que ella no deseaba. No, si es que al final le va a salir bien caro esto de querer tener al niño. Para empezar, Pia no decidió acostarse con el varón. Este la violó. No decidió tener el bebé. Fue fruto de esas violaciones. Seguir adelante con el embarazo es la única decisión que Pia sí ha tomado por motu propio. ¿Pero a qué precio? Porque sabemos que se planificará un matrimonio con Gregorio en próximos capítulos. Y ella ni quiere a Gregorio, ni ha dicho nunca que quiera casarse con él, ni le ha pedido ayuda, ni está enamorada. Que sí, que sí, que vale. Que se ha dicho en el capítulo y el mismo Gregorio ha reconocido que lo hace porque Pia tenga un porvenir. Y porque ese niño no sea un bastardo. Muy loable. Pero es que, repito, Pia no le ha pedido ayuda con eso. Pia no ha pedido que salga como un rescatador a hacerse cargo de esa paternidad en público. Pero es que sobre todo me parece muy injusto con Pia que se va a ver atrapada en un matrimonio con un hombre que por muy majo que sea y muy bueno que sea ahora con ella, no es ni su novio, ni su enamorado, ni nada. Y lo peor es que sabemos que Gregorio sí que siente algo por Pia. Así que el colmo ya sería que le pidiese favores a cambio una vez sea marido y mujer, que yo espero que eso no ocurra. Pero ya no es solo que Pia vaya a perder toda su libertad si se ve obligada a casar con Gregorio después de esta encerrona. Es que ahora, a ojos de todo el mundo, ha quedado como una pelandusca que se acuesta con un casi desconocido a la primera de cambio y encima como una mentirosa que para tapar su pecado se inventa una violación. O sea, con esta mentira se ha cogido el honor de Pia y se ha arrastrado por el fango. No, 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 y no. Es que me parece tan injusto y me provoca tanta impotencia todo lo que vive esta pobre mujer. Madre mía, qué papelón que tiene, ¿eh? María Castro está rompiendo todas las tablas de esta serie y demostrando ser de las mejores intérpretes del país. Pero yo necesito ya una alegría para Pia. Si al menos ella se hubiese enamorado de Gregorio y eso hubiese dado pie a que esta ayuda caída del cielo hubiese sido consentida, pero no. Y esto sí que no me ha gustado y me ha parecido súper hipócrita porque ¿quién es Simona para dar lecciones de nada? Oye, que adoro el personaje de Simona, ¿eh? No me vayáis a malentender. Pero es que no entiendo qué hace diciéndole a Pia que hay que aceptar las consecuencias y responsabilidades de los actos de uno. Es que lo dice y se queda tan pancha. Ella, que no solo ahueco el ala con lo de Toño matando a custodio, que eso lo puedo entender y no es lo que le he hecho en cara, pero sí que manda narices que lo diga teniendo en cuenta que, bueno, que cuenta mentira sobre mentira con respecto a sus hijos. En fin, que espero que Pia no se case, pero bueno, supongo que se casará porque tiene que seguir en la serie. Así que espero que al menos comience a ser feliz y que Gregorio pues no salga rana, porque entonces Jessica a mí me va a dar una pechuca total. Me levanta demasiados sentimientos esa trama, la verdad, porque como digo, la pobre Pia no tiene ni una alegría y con esto siento que le quitan lo único que le quedaba. La libertad de poder decidir hacer con su vida lo que desease. Igual que decidió tener a su hijo, podría haber decidido el cómo, digo yo, pero ya veremos qué pasa al final. ¿Vosotras qué pensáis? Abro un paréntesis para comentar también una de las mejores escenas de toda la serie. Y no, ni es un beso Januel, ni es una escena de cama, ni es la muerte del varón, no, es Candela diciéndole a Petra que por qué no se cambia el nombre a perra. ¿Usted nunca ha pensado en cambiarse el nombre de Petra por el de perra? ¿Qué le va más? De verdad, qué arte, qué maravilla de diálogos. Es que poca caña le meten a Petra después de lo del cura, ¿eh? Y Candela, bueno, es que ya lo dije el otro día en Twitter y lo repito aquí, Teresa Quintero es un tesoro y Candela, aunque un poco por culera al principio, desde que quiso envenenar a Doña Eugenia y nos regaló este momento, se convirtió en mi personaje favorito. Para mí la promesa no tiene sentido sin Candela, o sea, Candela para mí es el personaje que tiene que permanecer toda la serie. Pero bueno, hablando ya un poco más en serio, otra que también huye del conflicto y del enfrentamiento porque no afronta la realidad es Jimena, que por cierto, preciosa, guapísima, o sea, estaba guapísima en esta escena. Ese peinado le sienta de maravilla, el maquillaje era exquisito, el vestido, bueno, no es la primera vez que lo lleva, pero la verdad es que es de mis vestidos favoritos de Jimena. Y la pobre al verse expuesta ante Manuel, bueno, la pobre, no me matéis por haberle dicho la pobre, pero que al verse expuesta ante Manuel, pues resuelve irse y ala, ya está, tal cual Candela cuando la pillaron con los frutos secos. Y no es la primera vez que pasa, ya cuando Martina le plantó cara hace unos capítulos dejándole claro que su realidad era una farsa, Jimena actuó igual, se levantó y se fue. Y fin, supongo que si Manuel quería respuestas, esa huida es una bien clara. Ya veremos qué pasa, porque mucho no me pega que se reconcilien. Eso sí, como Jimena está embarazada, como yo ya vengo diciendo desde hace un tiempo, al que le van a dar ardores va a ser a mí. Y bueno, y a vosotras ya lo sé. Y sí, ya sé que también estáis esperando que hable de la varonesa, pero antes tengo que dar un apunte, porque igual que digo que el diálogo de Candela y Petra es una genialidad, o que la escena de Manuel y Catalina tenía detrás una escritura y una dirección impecables, este patinazo me ha levantado las cejas hasta la luna. Rómulo habla de que Doña Elisa cambió de apellido después de casarse con el varón de Grazalema. Y a ver, primero en España las mujeres nunca han cambiado de apellido, afortunadamente. Elisa de la Vega habría continuado siendo Elisa de la Vega para los restos. Nunca, ni en la edad media, cuando los apellidos eran pues bastante aleatorios, perdía la mujer el suyo. De hecho, los hijos o nietos siempre podían elegir los apellidos de sus madres y abuelas si estos tenían más raigambre que los de sus padres. Así fue hasta que a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se van estandarizando pues los apellidos como los conocemos hoy día. Primero el del padre, segundo el de la madre, había excepciones como siempre, pero lo normal era eso. Y vamos, en la misma serie tenemos el ejemplo claro de Cruz y Eugenia, que siguen siendo Cruz y Eugenia Izquerdo. Eugenia en ningún momento ha sido Eugenia de la Mata. Pero esto no es lo único que quería aclarar sobre los apellidos. Aunque sí que es verdad que esto que voy a decir lo menciono de cuando en cuando, porque Rómulo habla de que la varonesa Alcázar obtuvo título y cambió de apellido. Y a ver, de Grazalema no es un apellido, es, como dice Rómulo, un título. De hecho, Grazalema es un pueblo bastante famoso de la Sierra de Cádiz. Precioso, por cierto, os recomiendo que lo visitéis, a mí me encanta. Estuve allí el invierno pasado y, oh, qué maravilla, qué paisajes. Pero bueno, que eso, que de Grazalema es un sobrenombre que usarán todos los miembros de la casa de Grazalema. A ver si me explico. Elisa es Elisa de Grazalema y también es Elisa de la Vega. Es las dos a la vez. O sea, es Elisa de la Vega, varonesa de Grazalema. Igual que Cruz es Cruz Izquerdo, marquesa de Luján. O Cayetana de Alba, la duquesa de Alba era. Cayetana Fitzjames Stuart y Silva, duquesa de Alba. Una cosa es el apellido y otra el título o la casa. La reina Sofía de Grecia no se apellida de Grecia, sino Schleswig, Holstein, Sandeburg, Glücksburg. Así que Elisa, nombre. De la Vega, apellido. Y Grazalema es el título. Porque es que la verdad que con semejante diálogo de introducción al personaje, como lo ha dicho Rómulo, pues hasta yo me he confundido. Y no, y siguiendo la misma línea, Jimena tampoco se apellida de los infantes. Ese es el título, esa es la casa de su familia, igual que Alonso y sus hijos no se apellidan de Luján. De nuevo, ese es el título. Hasta donde sé, porque ante vuestra insistencia y para saberlo, pues lo pregunté y todo, no hay un apellido establecido ni para la familia del marqués ni para la familia de Jimena. Ya llegará. Ya llegará. Cayetana en Acacias 38 tardó casi 200 capítulos en tener el sotelorruz como apellido. Así que ya llegará. Tranquilidad. Ahora, volviendo a la baronesa, pues que os voy a decir. Esa entrada me ha encantado y reconozco, me ha recordado a Genoveva. El look es ideal. Rompiendo totalmente con el estilo más tradicional y un poco corriente que tiene Cruz. Pero ha sido al abrir la boca cuando la baronesa me ha conquistado porque tiene acento andaluz. Y lo he mirado y resulta que Lizzy Linder es gaditana, con madre austriaca, pero gaditana. Y qué maravilla. Porque ya venía yo preguntándome que por qué había tantos actores andaluces como Chico García, el padre Camilo, que no tenían acento en la serie. Cuando he escuchado a Lizzy Linder la verdad es que, oh, qué maravilla. Es que me encanta cuando hay acento andaluz. Y lo digo yo, que debo de ser el andaluz con menos acento de la historia. Pero bueno, es lo que tiene vivir en un porrón de sitios. Que al final no eres de ninguna parte. Pero bueno, que me dejo de estos aires dramáticos y sigo. Y es que ha sido breve la escena, pero reconozco que me ha gustado mucho esta presentación de la baronesa. Y la verdad es que me ha caído bien. Me ha parecido medio simpática. Y además viene a ponerle las cosas difíciles a Cruz. Y eso siempre se agradece. Veremos qué pasa, porque parece... Se ha dejado entrever que Elisa no está al tanto de que es la heredera del varón. Así que bueno, veremos si es que Don Juan se lo ha dejado todo a ella para fastidiar. Quizá, aunque no creo, porque me parecería un movimiento demasiado imprudente y bueno, y hasta demente. Sobre todo teniendo en cuenta que el varón no pensaba morirse tan pronto. No pensaba que lo iban a matar. A ver qué derroteros coge la trama y cómo avanza. Por mi parte, es la historia que más me intriga ahora junto a la de Pía. Y sí, yo también he hecho mucho de menos a Hanna, igual que María Fernández. Pero para eso también tenemos el podcast de La Tizona con Hanna y los Duques. Que os quería agradecer el buen recibimiento que tuvo y vuestras hermosas palabras. De verdad, qué comentarios más bonitos. Si es que os quiero a todas. Bueno, ya sé que hay chicos, pero lo dicho, la mayoría del público es femenino. El 80% de las suscriptoras y de las visualizaciones son mujeres. Por eso yo normalmente uso el genérico en femenino. Bueno, aunque bueno, si tanto fijáis, veréis que en verdad voy cambiando todo el rato. Porque bueno, porque ni yo mismo estoy pendiente cuando lo digo. Pero que sí, que qué comentarios más bonitos. Hoy voy a tratar de traer el segundo capítulo, pero no sé si voy a poder ser capaz. Porque es bastante trabajo y la verdad es que no me da la vida. Estoy teniendo muchas dificultades para grabar los vídeos esta semana. Porque bueno, tengo unos vecinos de obras. Y bueno, están haciendo demasiado ruido y tengo muy pocas horas para grabar. Pero bueno, que si no fuera posible traer hoy el segundo capítulo, mañana yo os prometo que tenéis el segundo y el tercero doble. En un único vídeo para que sea más fácil, pero que tendréis doble. Así que nada, con esto me voy despidiendo. Lo dicho, si os ha gustado el vídeo, pues le dais a like. Suscribíos si no lo estáis. Y si os suscribís, recordad activar la campanita para que os avise de todos los vídeos. Y bueno, con esto yo me despido. Igual tenéis vídeo después, igual tenéis vídeo doble mañana. Así que nada, un beso y nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.